A punta de balazos empecé mi trayectoria Haciendo memoria no sé por qué soy así Amigo de los soldados con ellos haciendo historia Si camino bien verga me comienzan a seguir A punta de balazos empecé mi trayectoria Haciendo memoria no sé por qué soy así Amigo de los soldados con ellos haciendo historia Si camino bien verga me comienzan a seguir Es grande mi familia Delante de la guerra tuvo a mi milicia Muchos no les gusta, se da justicia Disciplina y guerrera Pero claro que conozco los colores de mi bandera Junto a mis hermanos destacamos en la frontera Que ese piso peligroso se hace lo que sea Quiere pasar su servicio pero... Quiero mandar un saludo especialmente para toda la familia Que se escuche para 5-7 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!